cocinamos a fuego lento patatas viuda los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando las verduras la cebolla vamos a quitarle la piel y la primera capa el pimiento es muy fácil solo tienes que empujar el rabito y sale toda la semilla pelamos el tomate la cebolla el tomate el pimiento y los dientes de ajo lo vamos a dejar enteros si ya habéis visto algún vídeo mío sabéis que luego lo vamos a batir esto le va a dar sabor y textura a nuestros guisos pelamos todos los dientes de ajo que no vaya a hacer falta y por último pelamos las patatas las patatas una vez que estén peladas vamos a lavarlas muy bien y luego vamos a cortarlo en trozos como veis ni muy grandes ni muy pequeños ponemos en nuestra olla de cocción lenta todos los ingredientes las patatas que hemos troceado las verduras como en la cebolla los ajo el pimiento el tomate una hoja de laurel una pastilla de caldo y el pimentón dulce añadimos agua solo hasta cubrir las patatas y luego mezclamos muy bien todos los ingredientes ya solo queda tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y 4 horas después este es el riquísimo resultado una hora aproximadamente antes de que termine de hacerse las patatas sacamos el pimiento el tomate la cebolla y los ajos para batirlos muy bien como veis lo hemos puesto todo en el vaso de la batidora y ahora solo queda batir hasta que quede puré se lo añadimos este puré que hemos hecho con las verduras a nuestras patatas y mezclamos muy bien vais a ver cómo cambia totalmente la textura y por supuesto el sabor probamos de sal y si le hace falta le añadimos os doy un pequeño truco si os gusta podéis añadirle un huevo que se cuaje con las patatas y queda delicioso este plato aquí os dejo los ingredientes para poder hacer estas patatas viudas si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información